Volvemos con Interés Común, estamos con lo prometido, José Luis Silva Martínota ha tenido la gentileza en ir aquí, él es presidente de AECS y vamos a hablar un poquito de todo en esta coyuntura exportadora. José Luis, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Empecemos con lo último, ¿cómo va esto del aeropuerto, lo de la carga, en qué estado se encuentra en este momento? Bueno, esa fue una denuncia que hizo la Asociación de Exportadores en enero de este año junto con Conutfi. Asociación de Exportadores está en su proceso, tenemos entendido que ya Indecopy está trabajando en ello y pronto esperamos que comiencen a hacerse las primeras investigaciones y los primeros resultados también lo antes posible porque creemos que es un tema importante no solamente para los exportadores, también para los importadores y para el Perú en general. O sea, lo toma Indecopy y pronto estará obteniendo algún tipo de resultado. Sí, al haber una denuncia tiene que hacer la investigación, hacerle todo lo que se necesite para aclarar y confirmar que la denuncia que se ha hecho es cierta. Ahora, y pasando a un terreno positivo, José Luis, tenemos agroexportaciones este año, 4.500 millones de dólares y cafés, párrabos, uvas, mangos, todos por más de 100 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando aquí de bueno en el país? Bueno, creo que se están haciendo las cosas bien de manera consistente ya hace casi 20 años. Tengamos en cuenta que este crecimiento del sector agroexportador se empezó hace mucho tiempo. Gente de otros sectores, del sector minero, del sector industrial, inclusive hay muchos abogados que han decidido invertir lo que ganaban en el tiempo en el sector agroexportador y tenemos jugadores distintos a los que había antes. Me refiero a la época anterior cuando existían los latifundios antes de la reforma agraria, que eran muy buenos empresarios. Lástima que se truncó el esfuerzo que ellos habían venido haciendo durante mucho tiempo. Pero ahora tenemos un sector nuevo que es el tema de la agroexportación en donde se han traído las mejores prácticas del mundo. Tengamos en cuenta que el producto que tú acabas de estar comentando, el café o el espárrago, no son productos oriundos del Perú. Simplemente estos han sido introducidos y hoy día Perú puede decir que está en los primeros puestos en ambos productos. ¿Y qué tan lejos, por ejemplo, estamos en agroexportación como todo de Chile, que es un referente, lo mencionamos, y en café de Colombia o de Brasil? ¿Qué tan lejos estamos de ellos? A ver, tengamos en cuenta que ellos han empezado mucho tiempo antes que nosotros. Pero en donde estamos entrando como Perú, estamos desplazando. Hoy día Perú es el primer exportador de café orgánico en el mundo. Y ahí competimos con México. Todavía en los volúmenes de exportación totales somos pequeños en comparación con Colombia o con Brasil. En el tema espárrago, hace 25 o 30 años no existían espárragos en el Perú. Chile era un exportador de espárragos. Hoy día Perú es el número uno en exportación de espárragos y ha desplazado largamente a Chile en ese producto. Y lo viende haciendo en otros productos porque en realidad nuestro país es mucho mejor como zona donde sembrar estos productos. Y venimos haciéndolo en otros como el mango, la palta, el pimiento piquillo. En todos, muy rápidamente nos estamos convirtiendo en big players, en jugadores importantes en el mundo. Y gracias al esfuerzo que hemos venido haciendo todos los empresarios y ADEX con la Expo Alimentaria, estamos haciendo el Perú el país de referencia en lo que es alimentos. La Expo Alimentaria se está convirtiendo en el equivalente a Cial, pero de América Latina. La feria más grande de alimentos de América Latina es hoy día la Expo Alimentaria que organiza ADEX. Ahora José Luis, ¿esta coyuntura de precios de alimentos más caros en el mundo favorece al exportador? Definitivamente, porque significa que tiene una mayor rentabilidad, la cual puede ser invertida en ampliar sus campos de cultivo, en tecnificarlos, le da caja para poder también pagar mejor a sus gentes. Tengamos en cuenta que en el sector exportador los obreros ganan 12% más que en otros sectores no exportadores. Y los técnicos ganan 56% más que gente con la misma capacitación en sectores no exportadores. Por eso tenemos las historias de banquero-agricultor. Puede ser. Hay gente que ha pasado de la banca al sector exportador, agroexportador, de la minería y de otros sectores, porque estamos hablando de que son inversiones sostenibles en el tiempo, porque el mineral se agota en la mina, mientras que un campo puede producir por siglos y vamos a seguir creciendo en ese sector. Ahora José Luis, yo diría que antes del año 2000 teníamos más o menos 99 países de destino, ¿no? Ahora tenemos más de 150. Tenemos 180 países de destino y más de 3.000 productos, si hablamos de las exportaciones en general. ¿Y en agroexportación? En agroexportación debemos llegar a 150 países, como dices tú. ¿Y a cuánto más se puede extender eso ahí? Porque ya estamos cubriendo el globo terráqueo en su conjunto. Podríamos pasar a los 180 países o de repente unos cuantos más, porque en realidad ya no hay muchos países más que cubrir. Pero lo que sí es importante es que en el tema agroexportador, que hoy día de alguna manera lo hemos celebrado en el almuerzo agroexportador de AES, se puede crecer muchísimo. Perú tiene 500 frutas distintas, de las cuales exportamos al mundo muy pocas. Perú puede introducir otras plantas que se necesitan en el hemisferio norte, así como el espárrago o el café, que son plantas introducidas, podríamos traer otros productos que son demandados en China, en Japón, en Europa, que estamos de alguna manera poco a poco incursionando. Pero como te decía, producto en el que ingresamos, producto en el que nos convertimos en uno de los principales exportadores. Porque el primer producto de exportación es el café. Tú has dicho, son más de 800 millones y nos vamos a superar la barrera de los mil. El segundo es el espárrago. Ahí nomás viene el mango, la palta, todos introducidos. O sea, estamos hablando, son plantas que son oriundas de otros países, pero que ya existe una demanda global, una demanda mundial de esos productos. O sea, estamos posicionándonos, José Luis, en productos que no son oriundos de acá, y falta posicionarnos en los propios. Por lo tanto, cuando comencemos a exportar productos que son 100% peruanos, ahí vamos a poder tener una ventaja mucho mayor. Porque los productos que crecen en nuestro país difícilmente pueden ser reproducidos o crecidos en otras regiones del mundo. Muchísimas gracias por estar acá, José Luis. Gracias a ti por la invitación. Más bien, seguimos con más temas de interés común. Después de esta breve pausa, volvemos.